Vamos a presentar en este momento al hijo perdido de Ramos Alú desde la catacumba del humor, el señor Topocho Chau. Muy buenas noches tengan todos, señores y señoras. Cuarto aniversario de zurda conducta. Como diría Ramos Ayú. Es que hay cosas que podemos decir los políticos, que no pueden decir los candidatos. Tenía 15 años que no hablaba. No me toques la campaña. Yo sé, quédate quieto. Quédate quieto, yo sé. Señoras y señoras, de verdad ha sido un gran placer compartir con ustedes todo este tiempo en zurda conducta. De verdad que la alegría que tengo en este momento me embarga. Te sientes lleno. Me siento lleno de alegría y amor. Creo que ha sido un gran esfuerzo de todos aquí, no solamente de todo el canal para que salga este programa zurda conducta. Y bueno, seguiremos. Mientras ustedes quieran, nosotros seguiremos en el aire, señores. Y yo creo que lo único desagradable el día de hoy, muchachos, es que tuve que entrevistar a la señora María Corina Machado. La ex diputada. Ha sido lo único malo de esta noche. Pero sin más chacheras, vea este capítulo del Topocho Show y ya regresamos con este cuarto aniversario de zurda conducta. Conducta. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal todos? Bienvenidos a su programa Te lo recuesto de una. Digo, Topocho Laguna. Hoy conversaremos, aminamente, con la ex diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, que viene de una gira ahora como embajadora de Venezuela en el exterior. Viene desde el Brasil con las tablas en la cabeza. ¿Cómo estás, María Corina? ¿Qué tal todo? Muchas gracias. Un placer estar aquí. Y entrando una vez en el tema, María Corina Machado, ese golpe de Estado a Maduro, ese cambio del cual tú hablas, ¿debe ser cuándo? El cambio debe ser lo antes posible. Y el cambio sale de la gente. Usted decía, la invasión en los Estados Unidos. Por supuesto. Pero eso es saltarse la constitución, María Corina Machado. Tenemos derecho a hacerlo. Y tenemos derecho a decidir nuestro futuro. Imaginarnos ese país donde, oye, tengamos un... Un militar como Pinochet que mate chavistas y negritos en el estadio del Caracas Fútbol Club. Por supuesto. Los venezolanos están más claros de eso. Pero cada quien tiene que salir y defender su voto, digo, con los dientes. Ahora, no basta la competencia electoral. Esto hay que acompañarlo con la protesta, con la movilización, que ya está ocurriendo en Venezuela. Hay una falta de credibilidad en ustedes, en la oposición venezolana. Ya la gente ha perdido la fe, porque ustedes han dejado de ser una oposición, una mesa de la unidad seria, a pasar a burlarse del presidente de la nación, de decirle, de burlarse, porque se equivoca en una palabra, que si es el hijo gordo de Chávez. Esa es la verdad. Eso no es una estrategia, es una posición de principio. Y para mí la posición de principio es siempre la correcta. Es la verdad. Los venezolanos sabemos que Nicolás Maduro se robó la elección el 14 de abril. ¿Qué pruebas tienes tú que él se robó las elecciones? La actitud del CNE y la del TSJ. Pero eso no es ninguna prueba, María Corina. Yo podría decir que por tu actitud tú eres una demente, que saliste de la misión loca Luz Caraballo, y que ahora te la pasa dando timbo al tambo en otros países, cuando es inconstitucional tu actitud. Bueno, yo lo sé, como lo sabemos los venezolanos, que participamos ese día. Entonces yo puedo decir que por tu actitud tú estás loca, ¿no? El motivo de la ruptura con Pedro Carabajalino fue la divulgación de un video íntimo con Pedro Carabajalino que fue extraído de tu casa. Esto es una práctica típica, y lo sabemos, de inspiración cubana. Eso fue lo que hicieron. Cuando te engan en tu casa, en tu casa de familia, ilegalmente, te graban, lo distorsionan, lo manipulan, lo cual es obviamente ilegal. Para aterrorizarte. Eres una entrevistada muy interesante, María Corina. Ya estamos terminando, culminando la entrevista del día de hoy, pero dime una utopía. Yo quiero ayudar a transformar a mi país, y me encantaría ser presidente de Venezuela algún día. Esa es mi obsesión. A ver, María Corina, dame una sonrisa de loca. Ay, ya, 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 ya.